Música Ya no me lo hacen amigos porque eres que yo no estoy solo Y es que con quien me besa no te sabes maria de un padre nuestro Me dejaste solo y preso Amargado y confundido, en la tercera de tu abuelo, esperando tu regreso Para convivar esa bronca ya, voy a atravesar valles y los dejas Como un almacén y detrás de ti, voy a comenzar a forzar el don dejas Un flanco cerro diario, sofreciendo una recompensa Moreno tiene otro cual, el sabor hechicero Y el miro es un sol que no queda, es continuada de pena Perfecto, y el caderno de ella morirá, me mataron de esa manera Para continuar esa bronca ya, voy a atravesar valles y los dejas Como un almacén y detrás de ti, voy a comenzar a forzar el don dejas Para continuar esa bronca ya, voy a atravesar valles y los dejas Como un almacén y detrás de ti, voy a atravesar valles y los dejas Y el miro es un sol que no queda, es continuada de pena Perfecto, y el caderno de ella morirá, me mataron de esa manera Y se va y se va con el mar y mi sabor Como un almacén y detrás de ti, voy a atravesar valles y los dejas